Hola amigos ¿Será que está grabando? Ya Buenos días muchachos Entonces bueno, yo lo que noto en el campo es que la mayor parte de los desarrollos o la mayor parte de la gente está trabajando en desarrollos de la implementación de la modelación en el aspecto de cada uno de los pasos para hacer un modelo de nicho hay desarrollos, implementaciones de desarrollos tecnológicos ahora la gente pone más atención a la calibración desde la calibración pues entonces salen programas salen scripts en error sobre cómo filtrar datos geográficamente ahora cómo filtrar datos espacialmente luego el término de obviamente la calibración de los modelos siguen saliendo algoritmos nuevos y todos compiten contra Maxent a ver si le llegan o si se le parece en las técnicas de la calibración a lo largo del curso pues ya son otros enfoques y cada uno de estos que sale pues uno lo conoce, lo utiliza y empieza a ver dónde están sus fortalezas y sus habilidades para poder irlo reforzando La historia del campo ha sido así, ha sido que la técnica va empujando al campo y lo que ha ido más resagrado todo el tiempo es la teoría Entonces hacemos cosas en la práctica y luego no sabemos por qué salen los resultados que salen Entonces el grupo de trabajo en el que nosotros nos hemos desarrollado, nosotros los que estamos aquí sentados más los otros colegas con los que hemos estado trabajando hemos buscado el desarrollo de la parte conceptual a lo par de la parte de la la legislación, porque somos unos convencidos de que si no le ponemos la ecología, la legislativa, la evolución a todo, a toda la práctica entonces no entendemos qué es lo que está pasando y no podemos avanzar en esa dirección Esto que les voy a presentar, que ya me aburre un poco presentarlo en los últimos años, como desde el 2009 o así, han empezado a salir estudios pero otros estudiantes que me acercaron y me dijeron que me presentara esto o que están interesados en esto de la modelación de abundancias bueno, se los voy a presentar en el contexto de que ya se hagan eso en los últimos años, como desde el 2009 o así, han empezado a salir estudios este es uno de los primeritos, primerito bien conocido de campo en donde la pregunta es, los modelos de nichos o de distribuciones sirven o nos dicen algo sobre las abundancias de las especies es decir, estos mapas y las probabilidades que salen o las probabilidades que salen en estos mapas algo informan sobre donde hay más hidrógenos o sea, la salud entonces en este primer estudio, hecho por Jeremy Paterman de Australia hizo una prueba con un montón de especies para la región tropical de Australia y lo que observó es que sí, buscando una correlación básicamente entre la favorabilidad salida de Maxen y lo que observó en general fue una relación estética, una relación positiva o sea, conforme más altos los valores de favorabilidad hay una tendencia a que haya mayores abundancias pero no era ni limpia ni genial, era más bien así triangular ¿qué quiere decir que sea triangular? bueno, que en zonas de alta favorabilidad hay aliviancias altas y aliviancias bajas entonces, por medio de regresiones parciales lo que ellos vieron es que el partir superior de la regresión sí fue significativo, digamos, en capturar los patrones de abundancia la conclusión es de que sí, en su conjunto de datos sí hay cierta capacidad de poder decir la abundancia o de explicar la abundancia pero principalmente en los valores máximos de abundancia y bueno, entonces, ¿por qué se da esta relación triangular? ¿por qué hay tanto ruido? ellos dicen, bueno, sí, la abundancia es un fenómeno que opera a las escalas locales entonces, hay unos factores que no se meten en la modelación que explican la abundancia porque hay muchos individuos, hoy pocos son factores más bien locales si hay amplia disponibilidad de alimentos, por ejemplo o de recursos, de los que nosotros llamamos recursos ligados dinámicamente con las condiciones ¿si? pues van a salir más estudios otro que me gusta fue por los colegas de Fabricio allá en Brasil Martania Torres, un estudiante del mismo, ¿verdad? Fabricio Fabricio está en otro lado lo que ellos hicieron fue con una base de datos de los jaguares en el continente americano probaron diferentes algoritmos de modelación para ver con cuáles se encontraba una correlación con las densidades estimadas en el campo de los jaguares tenía dos o sea, una base de datos grande con dos conjuntos uno de datos más controlados y las estimaciones de densidad fueron con el mismo método de fototrampeo, etc. como normalizado o estandarizado el método acá y la base de datos amplia si ustedes se fijan en los resultados bioclínica fueron para los datos más limpios, digamos los que mostraron coeficientes de correlación significativos y con algún valor de explicación lo que nadie ha hecho bueno fuera de nuestro grupo es tratar de entender por qué hay una relación el último estudio ah bueno así como ha habido casos de éxito ha habido casos de no éxito muy al principio este es un un trabajo de un chico que también fue estuvo en el laboratorio de TAM cuando Andrés estaba estudiando su doctorado Alberto Jiménez él es de España él hizo la misma prueba él hizo fue muy crítico al artículo este primero de Van der Waal donde criticó primero el uso de de las regresiones parciales de cómo usaron las regresiones parciales luego él hizo una prueba pues mismo pues con con los artrópodos de una de las islas canarias en donde él no encontró ningún tipo de relación recientemente el año pasado también el grupo de 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 Hicieron un meta-análisis donde reunieron todos los estudios que han hecho este tipo de de correlaciones entre la salida de los modelos con abundances este gráfico es lo que resume este resultado, son 30 estudios, 450 veces a los estilos estas son las el coeficiente de correlación a la edad entonces ustedes pueden ver la frecuencia de los estudios o de las especies en donde en donde que niveles de correlación existen la moda digamos está alrededor de punto 2, punto 3 por ahí, de R que no es mucho pero pues es algo entonces la conclusión de este trabajo es que hay algo informan los modelos de distribución sobre los patrones de abundancia a mi me tocó revisar este artículo me mandaron a revisar y a mi me pareció un poco peligroso las conclusiones como las estaban manifestando ellos porque pues claro o sea con los resultados cuando uno le sale los resultados así pues es muy optimista en este aspecto entonces el enorme riesgo que yo le veo a alguien que mal interprete estos resultados es que digan a vos las salidas es igual a abundancias entonces vamos ahora a utilizar las salidas como si fueran abundancias y eso no ocurre eso no ocurre o sea si ustedes ven las frecuencias en primer lugar la explicación no es mucha en muy pocos estudios la explicación es mucha en muchos estudios no es nada entonces lo interesante es preguntarse por qué o sea por qué a veces si funciona o por qué a veces no funciona en qué especie si o en qué casos si o en qué contextos si es geográfico etcétera y esa es una pregunta que está bastante abierta por lo menos en estos grupos entonces lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de trabajo es siempre recurrir a pues a las lecciones de nuestros de nuestros ancestros nuestros ancestros colegas que ya le han dado vueltas a estas preguntas desde hace mucho tiempo y lo que a veces nos pasa es que no no leemos lo que es viejo porque está viejo y en esas lecciones del pasado hay muchas cosas que uno puede encontrar esta no es tan viejo de hecho sigue igual pero esta pregunta de a ver por qué la abundancia de las especies tiene una distribución espacial que no es homogénea por qué hay sitios en donde hay muchos individuos en cualquier sitio en donde hay pocos individuos una de las varias hipótesis que lanzó Jim Brown para poder explicar eso es una muy simple o sea muy de sentido común dice bueno en donde hay muchos individuos es porque hay condiciones favorables para la especie donde hay pocos individuos es que las condiciones no son tan favorables o sea si lo suponen ustedes en el contexto del nicho como suele es donde hay muchos individuos es que las condiciones del nicho son mejores que donde hay pocos individuos bueno y entonces esto nos lleva a pensar que el hipervolumen nicho de la especie tiene una estructura interna o sea no es que no es binario pues no es adentro del nicho y afuera del nicho y ya esto también ya lo han pensado desde hace tiempo atrás mucho tiempo atrás entonces lo que propuso en base en Macuay en los 70's con base en experimentos es que si ustedes este es un nicho de desprezo en dos dimensiones hay zonas en donde la tasa intrínseca de crecimiento poblacional se maximiza porque nacen más de los que se mueren nacen mucho más de los que se mueren y conforme uno se aleja de esos núcleos entonces se van emparejando las tasas de nacimiento y las tasas de mortalidad hasta llegar digamos que al límite del núcleo de color ¿sí? en donde se guarda ¿sí? entonces lo que por problema es que existe una estructura interna de núcleo que determina la abundancia de una abundancia explicaría la abundancia ¿dónde son estas zonas de máxima adecuación? bueno ¿dónde tendrían que seguir? si nosotros nos vamos nos vamos a las curvas de respuesta de una especie con respecto a una variable ambiental y su desempeño ¿sí? la forma más simple que se nos ocurre en que se relacione la especie con la variable ambiental tiene una par de la función ¿sí? donde existen condiciones pues letales hacia el mínimo y el máximo condiciones muy marginales y condiciones muy adecuadas que estarían hacia la media hacia el centro de esa curva de Gauss ¿sí? esto es en una dimensión si nosotros hacemos esto multidimensional entonces lo que vamos a construir es el Ipervolumen en donde los centros de cada una de las variables ambientales serían las zonas de máxima adecuación ¿sí? donde uno esperaría las máximas abundancias porque las tasas de crecimiento poblacional o las CERN se maximizan si tienen una lógica de zona no es nada sofisticado bueno eso fue lo que nosotros pusimos a prueba esto que les estoy contando está un poco despasado cronológicamente porque esto que les estoy contando nos empezamos a desarrollar a desarrollar Tom y yo cuando yo era su estudiante de doctorado pero ustedes todavía unos todavía vienen a vivir y otros a lo mejor apenas saben cartitas de amor entre sus papás pero todavía en el campo o sea en el campo de la motivación propiamente pues estábamos entendiendo aprendiendo y de estas ideas de la abundancia ni siquiera pintaba en nuestros primeros experimentos no nos salió nada también entonces como que bueno no era parte mi tesis de doctorado era un proyecto de esos que nos aventábamos por toda diversión entonces lo abandonamos un poco bueno no nos salió en el primer intento lo dejamos descansar y ya cuando yo regresé a México después de terminar el doctorado yo nos seguía teniendo en la cabeza y Tom y yo sospechamos que en algo nos habíamos equivocado pero no nos habíamos metido bien a entender qué hicimos o qué nos faltó por hacer yo mantuve esa idea en la cabeza y la hipótesis central era esta o es esta si la respuesta de las especies a las variables ambientales es la uciana entonces los las zonas de máxima de ecuación tendrían que estar hacia el centro de ecuación entonces como nosotros podemos caracterizar el volumen en edidimensional pues podemos capturar el centroide y la prueba sería que si yo mido las distancias de la baja de las poblaciones a ese centroide y lo relaciono con la abundancia yo tendría que encontrar una relación diversa conforme más me alegro del centro las abundancias tendrían a reducirse entonces esa fue nuestra hipótesis de trabajo ya cuando regresé conseguí una víctima para que lo pudiera desarrollar que se pusiera a buscar información pues ahí el reto estaba en encontrar información de presencias con un dato de abundancia si luego conseguir presencias es complicado pues abundancias es más complicado y además que estuviera con varios puntos de distribución al paro de toda la distribución de una especie que tuviera datos de abundancia ¿no? ¿ok? la abundancia es grande la alta ciudad es el centro para poder hacer esta prueba Daniel se lo aventó lo que hicimos fue buscarlo primero en el breeding bird survey ya les han hablado de esa base de datos ¿cierto? entonces ahí tenemos datos de conteos de pájaros a lo largo de décadas entonces utilizar esos conteos pues como los puntos de referencia modelamos generamos nuestros mapas en ese tiempo pues trabajábamos con GAR entonces lo que hicimos fue generar los mapas de distribución potencial y pasarlo del espacio geográfico pasarlo al espacio ambiental ¿sí? entonces este mapas que vemos en el espacio ambiental lo que hicimos fue calcular el centroide que es el centroide multidimensional que es la media de cada una de las variables en donde la especie puede estar y luego calculamos las distancias euclidianas desde cada uno de esos puntos poblacionales de esos puntos con valores de conteos en este caso o sea de números poblacionales hacia ese centroide para probar nuestra hipótesis los primeros resultados fueron así de este tipo ¿no? están hacia el centroide contra la abundancia bastante bueno o sea explican bastante bien la dispersión de los datos salud no no llores o sea está bien que te emociones pero no es para que llegues a ¿sí Cris? no me voy a detener en ya los detalles de las especies etcétera etcétera lo único que es interesante que vean ahorita para llevarnos hacia donde va la frontera digamos de esto es que más allá de que si tenemos capacidad predictiva de capacidad explicativa de del comportamiento de los datos la relación no era como nosotros la suponíamos al principio no era lineal ¿no? tiene una una forma o exponencial o logística o alguna función así bueno además de probar las 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 distancias al centroide ecológico también las probamos al centroide geográfico porque una de las hipótesis que se ha postulado desde hace mucho tiempo es que las máximas abundancias de las especies tienden a estar hacia el centro geográfico de la distribución bueno en este caso es un caso particularmente interesante porque tiene una distribución de dona de nitrosestona entonces el centro geográfico pues que haya donde ni siquiera está la especie o sea o en una orillita de la especie ahora esto se llama el centro de masa para calcular un centroide geográfico en un polígono irregular es como si en que punto puedo poner el polígono que si le doy vueltas se mantenga en equilibrio ¿si? pueda girar ese es el centro geográfico entonces eso fue lo que nosotros calculamos y pues ustedes ven que en este caso pues no explica no explica básicamente nada y también hicimos la prueba de la salida de máximo para ver si había una en este caso buscamos una relación positiva como lo han hecho los otros ejercicios ¿si? les digo que esto está desfasado cronológicamente porque esto nosotros lo hicimos antes de que salieran los estudios que les puse al principio pero la idea es la misma entonces los resultados los empezamos a generar con los pajaritos de breathing bird survey y empezamos a observar una tendencia o sea si lo hacíamos hacia la distancia al centro ecológico siempre 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 la r cuadrada fue mayor que si lo hacíamos hacia el centro ecológico o lo más en este caso trabajamos con algunos más aves del breathing bird survey y luego trabajamos también con otras bases de datos que se puso a buscar Daniel por ejemplo los lobos en donde teníamos datos de abundancias a lo largo de parte de su distribución o una muy buena parte de su distribución en este caso era muy bonito porque cada uno de estos puntos además del valor de densidad poblacional había un valor de densidad de presas para las lobos en esa región entonces pues en este bien incorporado la densidad de presas y por supuesto pues eso que le dio muchísimo la explicación de los datos bueno eso nos puso muy contentos ese fue digamos que el primer producto y el primer artículo de todo esto en donde nosotros decimos si nosotros nos apegamos a la teoría del nicho ecológico tenemos una mejor capacidad de explicar los patrones geográficos de la abundancia que todo lo demás que hayamos visto hasta ahorita entonces con base en eso otro de los grupos de trabajo que es Carlos Yañez de Lichos que varios de ustedes lo conocen su tesis de doctorado la hizo con estas ideas pero lo que él hizo fue salir al campo y él tomar sus datos de densidad claro trabajó con el venado con la blanca pero entonces lo hizo a una escala pues chiquita en dos sitios en dos zonas en la reserva de Tehuacán y Catlán ahí se fue a hacer sus muestreos sacó sus densidades a partir de conteos de huellas etcétera y desarrollamos todo el modelo lo que les quiero mostrar en esta lámina es que si nosotros tenemos datos de abundancias lo que podemos hacer a través de las regresiones que obtenemos acá las ecuaciones de regresión pues es que podemos calcular las abundancias pero si nosotros no tenemos abundancias sino nada más tenemos presencias hasta donde podemos llegar es a mapear las distancias al centroide pero las distancias al centroide este es un maxén este es el binario o sea lo que hicimos por ejemplo fue hicimos un maxén después lo hicimos binario el binario lo tratamos como lo tratamos normalmente para calcular las distancias al centroide y luego estimamos a partir de la ecuación que obtuvimos las abundancias y luego probamos todo eso mediante una regresión o sea con datos de validación de abundancias que no entraron en todo este proceso si las podemos predecir a partir de este mapa nuestras capacidades predictivas por medio de una regresión lineal es de punto 7 la R es de punto 7 por ahí o sea bastante bueno de datos independientes pero el caso de que no tuviéramos abundancias exactos de abundancias nos podemos quedar hasta acá pero si ustedes ven los patrones geográficos de distancias al centroide y de abundancias estimadas pues parece mucho este es alejez entonces lo que nosotros hemos alegado es que con este método con datos solo de presencia podemos acercarnos mejor todavía de lo que puede hacerlo los métodos convencionales digamos a explicar los patrones geográficos ahora si nos regresamos a ese artículo de Natalia Torres de los jaguares en donde probaron un montón de métodos si se fijan los que funcionaron mejor fue bioclin y garpa y por qué qué es un bioclin son distancias al centro a la media o sea si o sea el bioclin lo que hace es que toma los extremos o percentiles y hace la cajita en Diva Gis esa cajita no es binaria sino lo que les da es son unos valores y uno dice ¿y esos valores de qué son? son son percentiles los percentiles son distancias a la media ¿no? ¿y GARP qué es? GARP es un algoritmo genético que incorpora en sus métodos de modelación bioclimas y reversiones logísticas ¿no? entonces tiene un componente fuerte de bioclima ahí adentro entonces pues tampoco es es que o sea hay una explicación de por qué unos sí funcionan y otros no necesariamente funcionan bueno esto esto lo hemos estado probando con abundancia en diferentes contextos no les voy a preguntar a todos pero este es otro trabajo que salió de aquí del INICOL de Cintia Odeña en donde ella fue al campo y está interesada en goferos flavomaginados la tortuga de Mapimi lo que ella hizo fue acontar madrigueras activas como es una distribución microventrínica la de Gofeb pues echó su trabajo de campo contando madrigueras activas y eso fue lo que tomamos como valores de abundancia no sé cuántas madrigueras activas en cierto en cierta área para estimar una densidad y con eso lo utilizamos para hacer la modelación también funcionó bastante bien ha habido casos en que no nos ha funcionado no es que todo sea belleza ahora ¿qué es la abundancia? si le hacemos caso a Abraham la abundancia es una expresión de la adecuación es decir es una expresión del nivel de felicidad de una de una especie donde está muy abundante está muy contenta donde está poco abundante es que no está muy contenta pero no siempre es así a veces la abundancia no es una buena expresión de la adecuación porque hay otra serie de factores no nada más es la felicidad con respecto al medio ambiente existen una serie de factores demográficos y de la biología y de la ecología de las especies en donde la abundancia no necesariamente es una buena expresión de la adecuación eso nos pasó también otro trabajo salido de aquí de Paco Limón que estudiaba en maestría con las cícabas en particular con esta especie de zaga racina que tiene unas distribuciones en la península de Yucatán en Tabasco las cícabas son ya saben plantas con una biología muy particular con una biología digamos muy lenta se reproducen no sé esta especie en particular pero el grupo de las cícabas ni siquiera muchas de las especies tienen reproducción anual si no pasan 17 años de que pueden producir medicamentos etc. entonces es una biología particular una característica de esta cícabas es que viven en núcleos o sea donde encuentras un ejemplar seguramente hay unos cuantos por ahí entonces la manera de estimar las abundancias o de obtener las abundancias en esta es que llegan a un sitio donde encuentran un ejemplar se dan dos horas para buscar contar entonces hay todos los que pueden contar en todos los sitios en donde encontraron las cícabas que fueron nada más nueve pues básicamente censaron a las poblaciones o sea esas dos horas les sobró para contar a todos los individuos ¿si? y las los valores de abundancia pues fueron bien bajos desde 3, 4 individuos lo máximo hasta 25 individuos o sea muy poquito y ese de 25 era un valor extremo casi siempre estaba entre 10, 12, 15 entonces pues si no tienes una variación amplia en abundancia pues no tienes estos patrones recurrentes de muchos sentidos pocos sentidos en general son pocos sentidos entonces en un sistema así pues uno no esperaría que la abundancia sea una buena expresión de la ecuación entonces pues platicarlo con ellos con Paco Limón con su asesor que es Fernando pues Octavio Rojas ya les preguntamos bueno ¿cómo puedes saber que tu psique va a estar contenta? ¿o no? dice porque la ves tú ves al ejemplar y si es un gran saludable gran pote bonito o sea es que está contento bueno y ahora ¿cómo metimos eso? ¿cómo metimos su felicidad? entonces fue a través de caracteres funcionales ¿no? el largo de las hojas el largo de la planta el ancho de las hojas el número de las hojas son así el número de estas las recetas que vamos a contar o sea tomamos varias bueno tomamos varias mediciones de las plantas entonces todas esas mediciones las relacionamos con las distancias al centroide y también la abundancia pero hoy lo que encontramos es que la abundancia la abundancia pues no no se explica a través de la distancia al centroide pero otros caracteres funcionales entonces esto es más allá de abundancia pues a mí me interesaba la abundancia por la importancia que tiene saber cuántos intrusos puede haber en un lugar que tiene implicaciones para lo que quiera ¿no? para conservación o para elevaciones o para cosas que a mí me interesan cambiar el tema de la situación por el estilo pero en realidad hay que buscar la mejor expresión de la situación para poder hacer este tipo de cosas rebasa esto de la abundancia ¿sí? bueno poquito más atrás Andresito cuando no se cortaba su pelo su tesis de doctorado no como parte de su tesis de doctorado pero tuvo una una muy buena idea de dentro de toda la teoría de biogeografía y de esta idea de centro abundante que se llama en donde se refieren a centro abundante en el espacio geográfico él analizó la estructura genética de varias especies probando esta idea centro abundante en lo geográfico y en lo ambiental es decir si la centralidad ambiental explica la variabilidad la estructura de la variabilidad genética en las especies el resultado que él encontró bueno él encontró con José fue fue que sí o sea que sí existe una una relación entre la centralidad ambiental y la variabilidad genética habiendo mayor variabilidad genética hacia el centro ambiental o centro ecológico o el centro del volumen del hipervolumen del nicho que va disminuyendo conforme se va a la orilla es la misma la misma idea de las abundancias pero con la variabilidad no sé si tú quieres agregar algo de ese trabajo Andresito ya que estás aquí no bueno entonces digamos que esas son las cosas que hemos probado empíricamente o sea con datos y tratar de entender por un lado las abundancias con Andresito de la parte de la estructura genética pero nos interesa saber a mí por lo menos me interesa saber entenderlo mejor o sea una cosa es que te salgan las correlaciones y te pongas contento y otra cosa es por qué salen las correlaciones y hay cosas que a mí me me interesan mucho saber que me emociona muchísimo por explorar y una de ellas es qué forma tienen los nichos ecológicos si se puede saber si hay formas de los nichos ecológicos y cómo son cómo es la estructura interna y qué tanto la estructura interna nos explica no nada más los patrones de abundancia sino pensando en adecuación otros aspectos que tienen que ver con la ya ecología no nomás de especies sino también de comunidades bueno entonces abordamos la primera pregunta de qué forma tienen los nichos ecológicos de adoro entonces tal Luis Osorio ya les introdujo esto de los elipsoides y yo no sé qué tan a profundidad les haya explicado por qué los elipsoides pero se los voy a explicar de una manera sencilla si nosotros partimos del principio que la relación univariada con las variables ambientales de las poblaciones de una especie es gaussiana si nosotros extendemos esa idea a multivariado entonces lo que producimos son pues funciones normales multivariadas este es bivariado este es en dos dimensiones pero esta misma idea si la podemos extender en nuestra cabeza a n dimensiones pues sería una campana multidimensional si a nosotros da una campana multidimensional la queremos ver en dos dimensiones digamos que la vemos desde arriba partimos rajaditas así lo que obtenemos son elipses entonces por eso es la idea de los elipsoides como como la forma en que uno esperaría que tuvieran los nichos ecológicos cuando su respuesta a las variables ambientales es gaussiana entonces pues bienvenidos al mundo de las salchichas va a haber salchichas gorditas y chaparritas y va a haber salchichas que son alargadas y flaquitas y de que depende eso o sea si es un elipse tiene dos ejes ¿no? el eje superior y el eje inferior ¿qué hace que sea larga? larga y flaquita o que sea chaparrita y gordita a ver no te va a escuchar nadie porque ni yo te escucho que si asumimos que es un elipsoide y que solo hay un centroide estamos ignorando completamente todas las posibles interacciones entre las variables ¿qué quiere decir? que estamos asumiendo que solo existe un máximo un máximo que es el el óptimo ¿no? un máximo óptimo y estás ignorando todas las posibles interacciones que puede haber entre las variables bueno entonces no las ignoras no las ignoras las incorporas pero las estás ignorando como óptimos pero un aspecto puede tener muchas interacciones y varios óptimos sí a ver escucha ¿por qué hay formas así? ¿por qué hay formas así? ¿de qué depende? de las que están usando el rey pero no pero sea no, no de la forma ¿por qué tienen esta forma? ¿por qué no pueden tener formas así? no ¿no? ¿no? ¿de la forma gaussiana? ¿de la forma gaussiana? o bueno ¿de la forma? ¿de la rango? ¿de la rango? por un lado ¿de la rango? pero más importante ¿qué es eso? no te digo ¿de la rango? bueno son esos elementos que ustedes están diciendo más otro que es el primero que le da las formas y es la colinalidad entre las variables o sea no lo estás ignorando si las variables están muy correlacionadas se estiran si son no correlacionadas entonces va a tener una espera ahora esa es la forma, eso no estamos hablando de estructura interna tú lo que estás diciendo es que los máximos y los óptimos si estás asociando un nivel óptimo ambiental de una especie estás ignorando todos esos posibles óptimos que puede haber dentro de toda esta elipse entonces si asumimos que existen más óptimos la forma ya no tendría ser un elipsoide, sería como un elemento lógico es que la estructura interna tú lo que estás hablando es de la estructura interna de si hay un óptimo o si hay varios óptimos no, no, que asocias un centroide con un óptimo eso es lo que tú estás haciendo porque estás utilizando ese centroide para luego asociarlo con todas las distancias al centroide contra un óptimo único entonces en el momento que utilizas un óptimo único estás ignorando que pueden existir varios óptimos para las especies que puede ser resultado de las interacciones y las demás variadas y eso es si te apegas a que la relación con cada una de las variables es gaussiana si eso fuera así hay un óptimo o hay una región de óptimo solo una si fuera la relación gaussiana si es así como tú dices que es gaussiano sí, puede ser gaussiano pero en el momento que pierdes la interacción o sea, en el momento que dices que solo hay un núcleo un óptimo pero hoy estás ignorando recuerdas las interacciones que te vuelvan a otro interacciones de quién con quién de las variables por eso entre las variables de las n variables que estás metiendo a la hora de capturar tus centros o sea, tú seguís eso no lo ignoras sino lo incorporas pero se manifiesta en la forma ¿sí? ¿por qué es que no? no la incorporas la forma que está diciendo en buena medida esa si lo pasamos a un espacio ambiental en el punto centro equivale no te escucha nada ya si tenemos tres variables nuestro punto central equivale a una combinación a una combinación única de estas tres variables quiere decir que ya no hay otras posibles combinaciones que están en el centro si me sigues ahí no, no te sigo pero a ver bueno, si quieres si quieres nos discutimos más adelante porque nomás me habían dado 20 minutos pero ya me sigo bueno, le voy a seguir entonces con base en estas ideas de que los nichos podrían expresarse como ilipsoides este Luis Luis Osorio mejor conocido en el bajo mundo como Luis Osorio estamos colaborando con una alumna del doctorado que se llama Zaira en donde ella está interesada en la que le llamamos la tortuga japonesa que es esa tortuga que tiene dos rayitas rojas acá y que la venden por todos los acuarios que en realidad es una gran invasora en muchas partes del mundo porque pues tú tienes a tu tortuguita ya ha crecido mucho y ya no la quieres y la suerte se muestra entonces así esta tortuga ha pues extinto localmente a varias otras especies de tortugas en Inglaterra en Australia por supuesto en otras partes de los Estados Unidos esta especie que le llamamos la tortuga japonesa no es japonesa su distribución nativa es su distribución nativa está partida en dos uno es el noreste de los Estados Unidos y la otra parte es en el sureste de los Estados Unidos y noreste de México hasta Tamaulipas ¿sí? entonces Zaira lo que está interesada es en el fenómeno de invasión de la tortuga japonesa entonces pero relación en México viendo que es un problema de especie pasó a nivel mundial digo en México hay otras especies de traquemis a ver si no les no les está afectando entonces lo que ella hizo fue salir al campo a las a las a las zonas de distribución nativa nativa de traquemis estricta y a las zonas de distribución de las especies hermanas acá hay una acá hay otra y hay otras pero nada más se hizo con el polvo de y su sorpresa fue que no encontró evidencias de establecimientos de traquemis estricta en las zonas de distribución de sus hermanas y entonces dijo ya me quedé sin tesis vamos a decir que ya era la invasión de esta especie y no tengo idea de que si encontraba ejemplares pero no encontraba una población no se encontraba uno o dos hay medio fracados en donde estaban las especies hermanas que además las dos especies hermanas son más grandes que traquemis y son más bravas tienen los ojitos amarillos en lugar de rojo que los tienen amarillos y son grandes y son bravas entonces ella dice no pues es que no rejan entonces esta es una idea que yo tenía idea desde hace tiempo con Daniel primero que se sentó conmigo y dice si en realidad si esto de las distancias al centro y eso funciona y nosotros podemos ver que hay mejores zonas en el espacio hay mejores zonas para las especies en una interacción entre salchichas en la zona de intersección si nosotros expresamos esta zona de intersección en el espacio geográfico mi hipótesis es que la especie que va a dominar en ese lugar es la que esté más cercana a su centro ¿sí me explico? si las condiciones son mejores para mí yo ya explico si las condiciones son mejores para ellos es más que el celular entonces eso fue lo que probamos en SAIRE con Luis pero hizo eso todo este desarrollo en primer lugar poder hacer elipsoides n-dimensionales porque nomás había hasta tres dimensiones él logró hacer n-dimensional y luego pudo hacer esto de las intersecciones de los elipsoides en el espacio ambiental caracterizar la zona de intersección mapearlo y luego calcular las distancias a los centroides respectivos para cada una de las especies los resultados que no se den claramente entre otros es o sea esto es la forma en que ahorita trabajamos con los elipsoides es es que ya cuando tú generas el modelo a partir de elipsoides el score que te sale es una normalización de las estancias al centroide normalizado entre cero y uno siendo uno lo más cerca o del centroide y cero la orillita lo más lejano al centroide entonces eso es lo que le llamamos contrabilidad acá entonces lo que nosotros vemos aquí es las favorabilidades de las dos especies la idea es que si es un sitio que es en donde tú estás más cercano al centroide tus frecuencias de presencia van a ser más altas y viceversa entonces estas curvas que representan son curvas de funciones de densidad de los puntos de la frecuencia de los puntos tienen que estar desplazadas el máximo de una no tiene que estar donde esté el máximo de la otra ¿si? esto es visto de una especie y visto de la otra especie entonces eso lo hicimos con las las combinaciones de los pares las especies entonces ustedes vean que a donde a una le van bien es que a la otra le van bien y viceversa entonces esto bueno lo hicimos con todas las especies de acá de México pero también lo hicimos con las especies a las que sabemos que ya ha afectado en Europa o en Australia e hicimos este mismo análisis y lo que vimos fueron una serie de cosas súper interesantes en donde unos elipsoides el elipsoide de script es bien grande o sea su nicho es bastante grande y en unos casos por ejemplo el nicho de la otra especie está adentro no se lo pone entonces en esos casos en donde las ha extirpado desde ciertas zonas en donde se ha establecido script entonces bueno el resultado de todo esto es que a partir de la teoría de nicho nosotros podemos entender empezar a entender ciertos aspectos no solamente de la ecología de la biología de la demografía de las especies sino en este caso de las interacciones ahora ¿para dónde va todo esto? eso tiene que ver con lo que tú estás comentando esto es un esto es un mundo ideal que casi nunca ocurre o sea que en realidad la relación la relación de las especies con las variables ambientales algunas tienen a ser gaussianas pero no son simétricas ya no me voy a para callar este y otras y otras ni siquiera son gaussianas entonces ¿qué pasa cuando cuando nos salimos de ese mundo ideal no tenemos idea entonces hacia allá es hacia donde queremos explorar nosotros pensamos que la dispersión de los datos en esta relación de distancia al centro con abundancia o con alguna expresión de la adecuación tiene que ver con varias cosas pero una de ellas es con esta relación no gaussiana de las variables hay otras cosas pero aquí le voy a parar entonces bueno ¿para dónde vamos en esto? cuando uno empieza a alterar la forma básica de un elipsoide con relaciones no gaussianas pues ya no se hacen elipsoides sino se hacen polígonos convexos o hipervolúmenes convexos que quién sabe si esto de los centoides se mantiene hay más de un óptimo eso es algo que tú te estás preguntando Luis ha estado trabajando en incorporar procesos demográficos como migraciones de corte y de larga distancia por el estilo y seguir explorando esto desde la teoría del nicho explicar cuestiones de interacciones bióticas ya me cayó gracias si tienen preguntas las hacemos después de que preguntas ahorita tres preguntas ahorita una pregunta una y después después para ya me voy a la discusión acá como ven estamos indicando estas prácticas como a 25 minutos idealmente cuando te dan el micrófono así porque se te da la cabeza alguna pregunta o alguna curiosidad tú que tenías a ver ¿cómo determinarme el dicho fundamental que es el antiguo donde tenía que participar a la parada la forma la forma original de hacerlo era a partir de un modelo de distribución potencial solamente el modelo de distribución potencial pasarlo al espacio ambiental y suponiendo que eso es el nicho de la especie fundamental o alguna de sus variaciones pero a través de los elipsoides pues ya no es ya no es con el mapa de distribución potencial pues ya es con los valores extremos de las variables cada una de las variables es que se van construyendo esos ejes y no tenían alguna especie de lausiana digamos que usted limitada por una barrera geográfica lausiana o bueno este gualaciana dirás en el sentido de que llegara un límite ambientada hasta donde permitía la geografía si eso nos pasó para probar esas ideas así bonito salimos al campo a contar individuos de cactáces columnares en la península de Baja California y de las tres especies que contamos una de ellas las máximas abundancias están hacia Cabo San Lucas entonces lo que pasa es que se les acabó la península y seguramente condiciones favorables continúan hacia abajo pero pues ya no hay tierra entonces ahí en ninguna en una de esas tres especies solo en una funcionó estas ideas del centro y en las otras no porque tienen distribución o sea se les acaba la tierra entonces sí eso es un problema dijeron que nomás una pero pero lo platicamos pues aquí vamos a estar ¿sale? gracias chicos gracias Gracias.